Música Cuando de reciclar se trata, existe una infinidad de materiales y posibilidades de crear objetos bellos y funcionales. Por eso hoy te presento Tari Muebles de Saúl Villarreal. Música Saúl, es un gusto estar aquí en tu taller, ver todas las creaciones que tienes, pero sobre todo platicar contigo más a fondo acerca de Tari Muebles. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué empezaste a hacer este tipo de muebles y objetos? Bueno, empezamos con el concepto de Tari Muebles por medio de un hobby. Y esto yo lo manejaba como un hobby hasta que se hizo un negocio. ¿Te gusta hacer? Pues ya lo convertiste en un negocio. Sí, sí, sí. Se procuró aquí el estar reciclando, al principio como hobby, como te comento. Y posteriormente ya seguimos con, oye, véndeme una banca, véndeme esto. Entonces ya hicimos ahí el negocio y se vio la área de oportunidad y entonces aquí estamos. Y cómo surgió la idea de repente decir, en lugar de seleccionar madera que a lo mejor no había sido usada para otra cosa, de repente utilizar una tarima que pues ya fue utilizada, reciclada. Sí, sí, pues el chiste empezó con reciclar. Empezamos con diversos materiales y continuamos con tarimas y hasta la fecha seguimos con tarimas. Por eso el nombre de Tari Muebles. Sí, manejamos juegos de jardín. Si tú traes alguna idea, pues aquí la realizamos. También en la página tenemos bastantes modelos donde te puedes dar una idea de lo que realmente necesitas. Y todo se hace conforme a la medida que lo ocupes. Aquí hacen los muebles a la medida de tu casa. Así es, sí es lo que se busca, ¿verdad? Que el mueble vaya conforme al espacio que tú tienes, tanto en dimensiones como en tamaño. Saúl, ¿qué es lo que se necesita en la materia prima para poder hacer un mueble de los que tú tienes aquí? El más sencillito que digas. Sí, pues más que nada principalmente es la materia prima, la tarima. Ya después desarmar la tarima y luego pegamento, clavos, martillos, cierras. Todo se ocupa para cortar todo. Así es. Saúl, este es uno de los pasos para poder terminar el mueble que estás haciendo, ¿verdad? Que es de una cocina. Sí, este es el... vamos a hacer aquí lo que viene siendo el marco de las puertas para posteriormente tablearlas. Y hoy día montamos bisagras y las montamos en el mueble. Esta tabla forma parte de la tarima, entonces lo que haces tú es ir sacando como retazos o...? Piezas, piezas. Más que nada vamos haciéndole cortes, por decir, en este caso esta es la mitad de lo que viene siendo la madera. Posteriormente de ahí vamos haciendo lo que viene siendo el marco para poder tablearlo. Igual en lo que vamos a poner de cubierta, que también son pedazos de tarima, entonces esto es lo que se le va a poner así y el frente va a ser el otro lado de la puerta. Mucha gente en casa se va a preguntar cuánto tiempo dura un mueble hecho con tarima o qué tan resistente es. Mira, la verdad son muy resistentes por el grosor del material. Aquí la madera que nosotros utilizamos es por lo regular una pulgada, tres cuartos de pulgada, media pulgada, que es madera sólida. El mueble tiene una duración con un buen uso de 15, 20 años dándole el tratamiento adecuado, dándole su mantenimiento adecuado. La ventaja que tenemos aquí en tener en tu caso un mueble con tarima es que, pues la verdad te estás cuidando un árbol. Porque al momento de usar madera reciclada es una madera que ya es prácticamente deshecho, entonces van a seguir tumbando árboles para hacer más madera. Entonces aquí lo único que hacemos es darles una oportunidad más a los árboles. Esto es solo un ejemplo de los grandes objetos y sobre todo muebles muy funcionales que se pueden lograr a través de las tarimas. Así es, mira, aquí tenemos por decirlo que es un mueble de cocina, el que va a llevar su gabinete superior. Y posteriormente ya iría lo que es la escuadra de la cocina para completarla. Esto es de los muebles que podemos hacer con tarimas. Este solo es una parte de la transformación que va a llevar este mueble ya completo. Pero a todas las personas que les haya llamado la atención están apareciendo todos los datos de Saúl Villarreal y Tarimuebles. Claro que sí, ahí está la página de Tarimuebles en Facebook y nuestros teléfonos. Muchas gracias Saúl, continuamos con más en Desde la Raíz.